bienvenidos a un nuevo vídeo de la serie productos irresponsables hoy tenemos el kit de soplo de vidrio para niños alguien en los años 50 pensó que sería un buen entretenimiento para los niños pequeños soplar vidrio y para ello creo este juguete llamadme padre sobre protector pero a mí la idea de que mis hijos calienten con un mechero bunsen vidrio hasta los 500 grados centígrados para poder soplarlo pues me parece un poquito que mejor regalo para tus hijos que un kit que les permite calentar virutas de metal hasta su temperatura de fundición y luego volcarlas en moldes para hacer formas eso es precisamente lo que hace este juguete de los años 30 no sólo es entretenido sino que además les puede ayudar a descubrir una vocación la de trabajar de mayor como operario en una fundición mientras tus hijos juegan tú puedes aprovechar para ir buscando algún extintor por ahí y contratar un buen seguro del hogar hijo mío porque no vas un rato al salón y juegas con la sierra circular y el taladro que te regaló papá efectivamente alguien en los años 50 pensó que era una buena idea hacer un juguete para que los niños tuvieran herramientas de bricolaje y no te creas que eran de plástico y muy seguras no eran de metal y lo único que eran más pequeñas juguete para que los niños aprendan química eso debieron decir los directivos de gilbert la empresa que comercializó este juguete hasta aquí todo bien no bueno aparte del hecho de que incluyeron como uno de los ingredientes permanganato de sodio que se usa muy a menudo para conseguir hacer fuego y además es altamente venenoso o nitrato de armonio que se usa frecuentemente para hacer bombas caseras tampoco está bien que en las instrucciones haya un apartado de cómo hacer mezclas explosivas lo que les recomendaban no hacerlo a gran escala con el laboratorio de energía atómica tus hijos podrán aprender qué es la radioactividad desde el salón de tu casa de los fabricantes del kit de química con instrucciones sobre cómo hacer mezclas explosivas el kit de bricolaje con taladros y sierras circulares de verdad pero más pequeñas y el kit de soplado de vidrio en el que hay que calentar el vidrio a 500 grados no se pierdan el laboratorio de energía atómica incluía uranio que es radioactivo y radio que es un millón de veces más radioactivo eso sí tuvieron el detalle de incluir un medidor heiger para ver cuánta radiación había quedado en tu cuerpo después de cada sesión de juego